¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a La Obesismo Envena! Como ya sabéis es vuestra casa, faltaba de todos los homerales. Hoy aquí tenéis, para hablar del partidazo del saludo de las regresas, que han un inicio fulgurante, y han un 3 de 3 que parece no tener fin. Es increíble lo de nuestra destaca. Bueno, no se dice el partido. Mikkel Krespo salió con el habitual 4-3-1, pero esta vez estaba Jordan Kark en el pivote y volvería a Nerea llevado al lateral. Les hizo un partidazo de locos. Esta mujer. En este partido, las regresas venían con buena actitud, ganas, entusiasmo. Un equipo muy bien plantado en el juego. Alba está encontrando la batuta del equipo, cada control, cada toque, cada balón al espacio. Se ponen a Ademinen, buena carna, y era increíble. Las regresas estaban jugando, y era con una fe, un profesionalismo increíble. Villarreal tampoco se queda atrás. Impresionada, muchas gracias a nuestras chicas, teniendo a una situación de peligro. Las que llegaste, y de allá llevando, no se la van, llegando muy bien por los postados. La verdad que el ambiente de Ibai era espectacular. Estaba casi lleno, y eso, que el partido fue al 5 y un poco más, y se pisa con el de los chicos, o desde el primer equipo. La verdad que el ambiente increíble. Y él se empujó también a las bellezas, que hacían un sprint más, corría más, y en definitiva, salió todo redondo. Respecto al partido, las bellezas, siguen teniendo su toque de balón, su dominio, su juego. Esas caras verticales a Karla y Ademinen, es el buen alacén de Alba, que es increíble con el balón. Tiene una claridad increíble. Va a buscar los huecos, filtrado los pases, buscó la segunda jugada, y atrás teníamos el doble pivote de Heimann y Clark, y nos estaba venido muy bien. En Villarreal intentaba atacar buscando nuestras cosquillas, pero la belleza se estaba dominando muy bien el partido. Tampoco fue un domingo claro en concesión y disparos, pero se estaban muy bien colocados en el campo, y no dejaban oportunidades a Reais. En Villarreal tuvo alguna oportunidad, pero Chris, no jugas, que es una oportunidad muy segura, y paró todas las opciones. Llegamos al final de la primera parte, una gran jugada de Andrea Levado, por el costado, en carrera, que no empieva nada. Puso un gran balón al área, para que llegara en carrera, o si iguale, y rematara con la pierna derecha, una del millón de Andrea Levado. En este gol, se ven todas las virtudes de Andrea Levado. Esa conducción de Vado, esa energía potente, y ese centro que tiene, que parece que tiene un guante en el mismo pie. Al descanso, las golesas, se iban con 1-0, con el igual S de Ozzy, y la existencia de Andrea Levado. En la segunda parte, el guión del partido iba a ser el mismo. Las golesas, bien colocadas, sabiendo replegarse bien, y el Villarreal, buscando huecos, queriendo apretar más, adelantando la defensa. Pero eso nos miraba muy bien, para las internadas de Ademir y Karla, que es un partido espectacular. En el minuto 67, llegaría el cambio, que nos iba a dar mucho al final del partido. Sustituían Karla y el tema Neymar. Ese cambio va a ser vital para nosotros. También entró Sara Carrillo al campo, que ya más adelante, firmó la jugada del partido. El partido seguía, y las golesas, no pillan el ritmo del partido. O sea, tocando, basculando, y siendo muy privadas al espacio. Buenas carreras, increíbles, y bien. Como asistía el equipo con la presión, y como Alba sabe conectar, muy con sus compañeros. También me gusta mucho destacar, el juego que hace Liffy. Que se pega con todos ahí arriba. Para bajar balones, para escalar de cara. Sin duda, es una jugada muy importante, desde el esquema de la vez. Bueno, en ese partido, el Villarreal nos estaba apretando un poco más, donde se estaban generando sus oportunidades, las golesas se defendían como un dato panza arriba, y no dejarían que el Villarreal se empatara. Ya, al final del partido, una gran jugada de Sara Carrillo, que hizo un control oriental espectacular, para irse a tres centrales, y mandó a levantar. Y ahí llegaría como un avión. Pues mira, que es la MVP del partido donde él ha llegado. Que controló, se marchó, llegó al día de fondo, y puso un centro preciso con ese aguante que tenía en pie izquierda. Para que Neymar García reventase ese balón, con un gran remate. El que se integra los dos puntos, y la victoria para las Reyesas. Es un gol muy importante, porque, la verdad es que es un jugador. Participó en Sara Carrillo, participó en Nerea, participó a Neymar. Sobre todo a Neymar, un jugador que no tiene muchas oportunidades, que tiene una gran calidad, y con este gol, nada, valora todo el trabajo que ha hecho esta jugada, para llegar a donde está ahora. Un gol muy importante para todos los aficionados, para Ibaia, y para el club general. Porque nos da los tres puntos. 3 de 3, un inicio increíble. Nos vimos en puesto a Champions. Ya sabemos que al principio de la Liga, en clasificación, no se miran mucho, pero oye, Verte ahí arriba, da un plus de moral increíble. En nuestro siguiente encuentro, ya las cosas se van a complicar un poco más. Porque nos enfrentamos a un hueso de la Liga, a la delante de uno de Madrid. De uno de Madrid, va a ser el equipo candidato a ganar la Liga. Bueno, si no estuviera el Barça tan rompedón como está. Pero, debería estar en la pelea, por intentar ganar a los futbolos de Barcelona. Que me parece imposible, pero debería estar ahí. Hola, el Atlético de Madrid. Va a segundo, y tiene unas grandísimas jugadoras. Y este año, ha mejorado mucho con la incorporación de Maguita de López. También me gustaría destacar a Mando de San Pedro, que es una jugada que siempre me ha fascinado. Yo creo que Anais Bolesas, ha demostrado que puede competir contra cualquier rival. Y puede dar la acampanada contra estos rivales. Yo estoy seguro de que el equipo de Mikael Greso, va a pelear al 100% y va a poner toda la daña en el alzador. Ojalá nos llevemos los 3 puntos o el empate de la ciudad al canal de Anais. Así que, bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Aún. 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 Aún.